La impresión que me das Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La canción tan amada Está toda una noche que se puede olvidar La canción tan amada Es que es una vida que no sabe soñar Llegaré tus momentos Llegaré tus objetos Que no sirve a la mar Siempre es que mañana todo acabará Tú, la impresión que verás Es que pronto te alejarás De mi amor No, no hace falta mentir Tienes miedo de no encontrar Libertad Libertad Y no puedo evitar Al sentir esta soledad Recordar Recordar tus caricias Y una voz que por dentro quiere escapar La canción tan amada La canción tan amada La canción tan amada No está solo una noche que se puede olvidar La canción tan amada La canción tan amada No está solo una noche que se puede olvidar Llegaré tus momentos Llegaré tus objetos Que no sirve a la mar Siempre es que mañana todo acabará Controlar ¡ meticuloso! Total 100 ¡aurirá! 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 Gracias.